Número 2 Número 3 Muy contento de estar aquí representando todos los guatemaltecos del mundo Latinoamérica, El Salvador, Brasil, Colombia, Venezuela Mi familia en Honduras, mi familia en El Salvador también Super Carate Guatemala, y aquí estamos Y aquí está mi compa Mel. Mel, ¿tienes tu permiso para estar en mi documentario? ¿Tienes tu permiso para estar en él? ¿Tienes tu permiso para estar en él? ¿Tienes? Sí. Le chingó Mel, gracias a él. Tenemos esta pelea. Una gran bendición de Dios. Esperemos que mañana sea mi día. Este guatemalteco es toda madre, cae bien, y muy trabajador. ¿Eh? ¡Faz! Si se puede. Mel, donde voy. Donde voy Mel. Donde voy. Que es tu fuera de mibak. Je des productive y la llave. Ahora, me encanta. Es más Simon y cicatrónos para. Os hay algunos. Me Цifrónos de células femeninas. Me Istúo lo haré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 150 for Ruthless, Rudy Morales. And his opponent with a record of four wins opposite two defeats, Haley y representando Sacramento, California. Presentando Eric Sanchez. 149.6 for Eric Sanchez. 149.6 for Eric Sanchez. Ladies and gentlemen, don't miss it for downtown Las Vegas Event Center. Oh my goodness, hey gentlemen. Gentlemen, relax. Relax, relax, please. Hey, relax. All right, let's get it on. I guess we have a fight, right Las Vegas? I'm Rudy Morales. I'm MGM Brand Las Vegas. I want to thank Revive Me for helping me out and leaving my career. Here you go. Feel your best. The best in the business. That's where I get my IV. Right here. I got to thank those who support me. You know what I mean? Big shout out to Real Water, Vegas Realty, Max Bell. Perfectly Grounded. Revive Me. City Services. There you go. Guatemala. Rise up. El Xucco. El Xucco Truck. 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 Dragon Grill. Thank you guys. Se les agradece. Perfect. Pasó mucha. Ya se dio el pesaje. Hubieron catos. Se pusieron las vibraciones altas. Yo tranquilo, respetuoso, pero... Aquí el maje peló cables y pues... Aquí te animo a que me la huevara, ¿verdad? Aquí vamos a ponerme el suelo para estar como campeón. Bueno, esto hubo un poco, un poco, digo, esto hubo demasiado, como crudo. Con adrenalina. Sí, va. Mira, antes que nada, quiero darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a ustedes muchas por aguantarme ahorita en mi pensamiento. Me siento mucho más contento. City Services. City Services, gracias. City Services. Es una compañía por un paisano Chapin, ¿verdad? Que me ha apoyado y... Gracias a él, nos logramos agarrar el banner y muchas otras cosas, ¿verdad? Y por eso yo también a Rudy Vázquez allá en Nuevo México, ¿verdad? Que siempre ha querido en mí y de una u otra forma se ha convertido aquel en mi fan número uno, pues, confirmado, ¿verdad? Con apoyo real. Muchas gracias, vos. Esta pelea también va dedicada para vos, para tu primo aquí en Lorraine que está aprendiendo, ¿verdad? Y a toda la mara de Guatemala, ¿verdad? Mira, aquí estamos mañana. Escuta, mucha gente, en menos de 24 horas. Ya no se van a armar los pijazos ya otra vez. Y vamos a ver, todo esto va a quedar en el recuerdo, ¿verdad? Aquí grabado, gracias al medio. Bueno, estoy contento, pase lo que pase mañana, esto ha sido una bendición y son momentos como estos, pues, los que le dan gusto y sabor a mi vida. Voy a ser sincero con ustedes, muchachos, ahorita lo único que en realidad me está dando vueltas por la cabeza es que quisiera que mis hijos estuvieran aquí conmigo, ¿verdad? Y, afortunadamente, esto es lo que su padre escogió y, y, grandes saludos a su gran madre, ¿verdad? Mi exmujer, ¿verdad? La que era mi esposa, que es una mujer que, aunque no esté aquí, también se ha convertido en gran, en una muy grande parte de esto, porque ya la que juega de mis hijos y, si no fuera por ella, pues, no pudiera hacer lo que yo hago, ¿verdad? Es el sacrificio más grande que he tenido que hacer y, primero Dios, aquí estoy echando verdad, para poder algún día darle su mejor futuro a mis hijos, son palabras del corazón, muchachos, que tal vez algún día mis hijos van a escuchar y se van a dar cuenta, pues, de que su papá no fue cualquier magia, no fue cualquier persona y, esto es para ustedes, mis hijos y, espero. Espero algún día, eh, pueden, perdonar el, el sacrificio que ha hecho su padre, ¿verdad? Y, y, que entiendan, ¿verdad? Que, la razón por la cual yo hago esto y me subo a, a los escenarios, a las aulas, a competir, pues, es porque, cambié mi vida y quiero ser un buen ejemplo para ustedes, pero no dejo de ser su padre. Los quiero mucho de todo, carajo. I love you guys. Gracias. Gracias.